¿Qué pasa con el domicilio? ¿Qué pasa con el domicilio? ¿Qué pasa con el domicilio? Digamos que es particular el lugar porque se encuentra dentro de un mismo patio donde vive más gente. Pero bueno, estamos trabajando en cuanto a referencia, como para dar un poquito de luz a esta investigación, ya ha tomado intervención en el momento mismo del abordaje, la DPI, y se han colectado algunas cuestiones que estamos trabajando por este momento. Entonces, únicamente este objeto con esta suma de dinero que había en su interior. No, no tenemos evidencia de fuerza en la abertura como para el ingreso, digamos. Sí, sí, es un lugar donde más allá de existir algunos terrenos baldíos y demás, es un lugar habitado como el sector barrial de acá de la ciudad. No hemos registrado en esa área específicamente hechos de esta naturaleza, pero obviamente, como yo siempre lo digo, tomamos todo hecho como se denuncia en el potencial que es el ingresado, si estamos trabajando este hecho tal como se ha administrado la policía. Así que, bueno, obviamente, esperando el avance de los abuelos de investigaciones que ya se encuentran abocados a la pared. 20.000 dólares aproximadamente vienen en su interior, sí.